Julio César Valdivieso será anunciado en las próximas horas como director deportivo de la Federación Boliviana de Fútbol. Un nuevo rol para el emperador en el fútbol boliviano. Mira, hemos hablado de todo un poco, ¿no? Como te decía, un gobierno de intercambio de criterios y hacer una decisión dirigencial netamente, que lo respeto muchísimo, como lo he respetado hasta ahora. Y nada, yo contento porque me han abierto las puertas de la federación y eso es bueno, creo, para todo el fútbol nacional y para los que somos bolivianos. Tras recibir el visto bueno del comité ejecutivo, Valdivieso es parte de la elección y anuncio del nuevo estratega de la Verde. No es de ahora, yo he escuchado que Sago es el candidato hace muchos días atrás, estaba viendo, ¿no? Medio de comunicación. En todo caso, te voy a reiterar, son las señoras dirigentes que toman la decisión de qué es lo mejor para la selección en este momento. Entonces, yo he opinado, he dado mi opinión, algunos puntos de vista sobre la legística y muchas cosas de la selección, pero nada más. Entonces, he recibido una respuesta importante, muy buena de las señoras dirigentes y me voy contento. El emperador fue DT de la selección desde el 2015 al 2016. También fue una de las figuras de la época dorada del combinado nacional que clasificó al mundial. Su anuncio en su nuevo cargo será junto al nuevo DT.